El valor de las exportaciones nicaragüenses superarán los 4 mil millones de dólares al cierre de año, lo que representará un nuevo récord según proyecciones de las autoridades del Gabinete de Producción, Consumo y Comercio. Efectivamente vamos en una ruta de superar los 4 mil millones de dólares en términos de exportación del 2022 en el régimen general. Los sombreados son los 15 productos, la línea de los 15 productos que tienen mayor volumen y mayor valor en exportaciones al 31 de julio. En los primeros 7 meses del 2022 las exportaciones han generado 2 mil 529 millones de dólares, es decir 16% más que en el mismo periodo del año pasado cuando alcanzaron 2 mil 173 millones. Y en volumen se ha exportado 1.399 millones de kilogramos, 5% encima de la misma fecha del 2021, es decir hay mayor exportación en volumen 5% y en precios, en valores ha crecido 16.35%. Hay un impacto de precios de un poco más del 10% y en volumen de más del 5%. Según estadísticas del CETREX, de los 20 principales productos de exportación, 15 experimentaron incremento tanto en valor como en volumen. Pablo López, TV Noticias.